Querido Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Callizares, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, que es una cuestión extraordinaria, cuando usted ha sido además uno de los máximos defensores y exponentes de esa defensa de la libertad en favor de la educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Don Antonio, esta semana han tenido muchísimo protagonismo miles de familias y miles de profesores que están luchando por tener esa libertad de educación, que mientras se tramita la ley de la ministra Cela en el Congreso, la ley de gobierno, realmente. La próxima semana. Sí, la próxima semana. ¿Se han visto obligados a tener que movilizarse porque no hay escucha y porque esta ley va a suponer un retroceso? Usted siempre ha estado al lado de los padres y de las familias. ¿Qué le parece, qué consecuencias puede tener esta ley y cómo observa usted ese recorte de libertades? La primera consecuencia es recorte de libertades. La segunda consecuencia es la deseducación, porque esta ley no educa para nada. Olvida la naturaleza de la escuela, que es educar, y colaborar con los padres en la educación. Obliga también a mantenerse en los principios que son muy contrarios a la Constitución española. El artículo 26 de la Constitución habla, dentro del régimen general de derechos y libertades, del derecho a una enseñanza integral, a una educación integral. Y eso no lo posibilita. Al contrario, lo dificulta y lo impide. Es una ley, en el fondo, que destruye a la persona humana. Y, por tanto, si destruye a la persona humana, destruye igualmente también el bien común y, consecuentemente, también la sociedad. Es una ley destructiva, muy destructiva. Me parece que están intentando volver a polarizar la sociedad y hablar de educación pública frente a la educación concertada y de iniciativa social. Esta crispación entiendo que es innecesaria, porque la concertada nunca ha pretendido eliminar la educación pública. Nunca ha pretendido eliminar la enseñanza pública. La educación pública, si es educación, vale. Pero es que no educa. El problema de esta ley es que no educa. Y es el mal endémico que tiene la escuela en estos momentos. Hay un predominio de una razón instrumental que se olvida de la persona humana. Se olvida, precisamente, de lo fundamental del hombre. Que es el sentido de la vida que esa persona humana pueda actuar con libertad. Hacer hombres libres, críticos, conscientes y creadores. Eso debe ser la escuela. Tanto la escuela pública como la escuela confesional, concertada o libre, como queramos llamarle. Pero es la escuela de institución de la sociedad, no olvidemos de la sociedad, al servicio de la educación integral de la persona, mediante la transmisión sistemática crítica de la cultura. Y eso no lo hace estar ahí. Ni muchísimo menos. Y es el mal que tiene, de fondo, esta ley. De ahí vienen todos los males que, a continuación, se enumeran. Falta de libertades, opresión de los padres, no reconocimiento de derechos, una imposición de algunas asignaturas que van a ser mortales, letales, para el futuro de los jóvenes que necesitan sentido, esperanza, abrirse a los demás en hermandad, en acogida de todos. Y esto no lo hace la ley. La ley esta, además, es una ley que enfrenta, usted acaba de decirlo, enfrenta a unos ciudadanos con otros. Es una ley que reaviva viejas rencillas y viejas divisiones, incluso enfrentamientos. Y este revivarlos es, realmente, criminal. Utilizo esta palabra criminal, porque de eso se trata. No podemos permitir esta ley. Una de las consecuencias que también se derivan de esta imposición de esta ley es, precisamente, donde colocamos la asignatura de religión. Se podría resumir en que lo que se está buscando con esta ley es hacer desaparecer la asignatura de religión, precisamente, del íter formativo de los niños, precisamente, en plena formación, como personas, ¿no?, como personas libres. ¿Usted cómo contempla esto? Se nos permite la ley que haya enseñanza religiosa. Aceptar la ley es aceptar la muerte de la enseñanza religiosa. Y eso es, además, impedir la posibilidad de que quien libremente la elija, tenga sentido su vida. Sí, porque esto sí que se contempla en toda Europa. Quiero decir, esto está perfectamente resuelto en toda Europa, teniendo en cuenta las características confesionales, por supuesto, de cada país. Pero no con esta oposición, con esta rotundidad a un laicismo positivo que está afectando a esta desaparición. La enseñanza religiosa en la escuela no supone ningún laicismo positivo, ningún laicismo. Supone, realmente, la autonomía de las realidades temporales y también la autonomía de los derechos fundamentales de las personas. Yo recuerdo una vez, en muchísimas conversaciones que he tenido con el ministerio, con un alto personaje de la política española, que me decía, vamos a negociar. Digo, no, perdone usted, yo no soy ningún sindicato, no soy ningún partido político, no soy ningún grupo empresarial. Yo simplemente vengo aquí a defender, y a hacer voz de los que no tienen voz, defender los derechos de los padres, que es lo que fundamentalmente me lleva a venir aquí, a defender los derechos de los padres. El derecho de los padres no puede ser conculcados por una ley que no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque no educa. Porque simplemente, claro, si es una ley, una enseñanza pública, neutra, científica, para todos igual, pues todos tienen razón ellos. Pero es que eso no es la enseñanza, eso no es la escuela. No hay ningún sistema pedagógico que diga que eso es la escuela, salvo aquellos sistemas pedagógicos que encaran dictaduras, el tipo que sea, ideológicas o cientifistas, en definitiva, donde se anula la persona humana. El hombre, en ese sentido, es un recipiente y un instrumento, un recipiente de saberes, de técnicas, de actitudes, pero actitudes objetivas, dicen. ¿Objetivas de qué? Pero eso no educa. Eso no da respuesta a las grandes preguntas que el hombre tiene, sobre sí mismo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido que tiene todo, el mundo entero. ¿Por qué esto? También esta ley no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, mejor dicho, porque sí lo saben ellos perfectamente, de que en la educación, en la escuela, hay tres niveles educativos. Un nivel es el de la instrucción. Tramite saberes que responden a la pregunta qué son las cosas que son. Pero hay otro nivel que es formativo, que es por qué son las cosas y para qué son las cosas. Y eso se responde a la pregunta esta. Pero hay otra pregunta más honda todavía. ¿Por qué, en definitiva, soy yo? ¿Y qué sentido tiene mi vida? ¿Y cómo me debe situarme ante el mundo? Crear educación. A lo sumo, se queda en la formación. A lo sumo, en la formación. Y por eso dicen que ellos también transmiten valores cívicos. ¿Pero cívicos para todos? Nosotros, no. Imponemos los que queremos nosotros. Y eso es realmente dictatorial. Hay que repetirlo una y otra vez. Es una ley dictatorial, hecha de una dictadura, y también para ser más la dictadura. Hacer de los ciudadanos, permítame la expresión, morregos. Y no. Personas libres, críticas, conscientes y creadoras. Y eso es educar. Efectivamente. Es que sin esa libertad de educación vamos a otro régimen. Porque cuando no existe esa libertad no vale solamente con la ética y la moral. Tiene que haber una libertad de ir más allá, en ese sentido de la trascendencia. De abrirse la trascendencia y preguntarse qué somos como seres humanos. Si recuerda, la Constitución sobre el mundo actual del Vaticano II hace una descripción inicialmente del mundo en el que vivimos. Y llega un momento que dice hay todavía unas preguntas más fundamentales que es necesario responderse. Y que no se plantea qué soy yo, qué es la muerte, qué sentido tiene mi vida. Y hay que responder. Si no, uno no es persona. Uno puede ser libre. Uno puede ser el mismo. Será copia de otros. De todos modos, usted ha sido uno de los grandes interlocutores con todos los gobiernos. Yo le diría que incluso con los gobiernos socialistas ha tenido hasta casi más cercanía porque estas cuestiones se han trabajado acerca de la asignatura de religión y acerca de toda la formación en general de la educación de iniciativa social. No olvidemos que es importante y ahora le pregunto sobre ello. Esas reuniones que tenía usted en su momento con Teresa Fernández de la Vega, con Alfredo Pérez Rubalcaba, personas del gobierno de Zapatero, incluso con el mismo presidente, estamos ante un escenario de ruptura de diálogo. Es decir, parece que este gobierno se niega a abrir la puerta siquiera a dialogar con la comunidad educativa y, por supuesto, con la iglesia. Usted, que ha sido testigo de ese diálogo, ¿cómo cree que se podía afrontar esta nueva etapa? ¿O estamos condenados al no diálogo? No estamos condenados al no diálogo. Estamos condenados al diálogo. ¿Por qué? Porque gobierno, instituciones sociales, incluidas la iglesia, estamos llamados a entendernos. Por eso hay que dialogar, por eso hay que conocerse, por eso hay que exponer con toda libertad y con toda transparencia lo que está detrás de cada uno. Eso significa que hay que haber un pacto. Un pacto educativo. Un pacto educativo mundial. Un pacto educativo aquí en España. Aquí, hace unos años, se ideó mucho lo del pacto educativo. Hoy no se quiere ni oír de hablar del pacto educativo. Si quisieran oír de hablar, dialogarían con las fuerzas sociales, con todas y que realmente entre todos hiciésemos una ley de educación que sacase a la sociedad española del pragmatismo, de la instrumentalidad, de la uniformidad. Y si se vuelvan a repetir hombres libres, críticos, conscientes y creadores. Conscientes y creadores. ¿Qué se le quita la capacidad de crear al hombre actual? Simplemente es repetir y seguir las consignas. Sea las consignas del partido, sean otras consignas. Las consignas. Es decir, que en realidad estas decisiones se están tomando desde un punto de vista muy ideológico que, digamos, dejan fuera a la mitad de la sociedad española. Más de la mitad. Dejan fuera a toda la sociedad española. A toda. Porque, claro, si una educación, una formación en la escuela, la escuela pública y la escuela no pública. Escuela pública o estatal, mejor dicho. Y escuela no estatal. A todos los deja fuera porque no le da respuesta a eso que debe dar respuesta una educación, una escuela. Eso es fundamental. Yo por eso en el primer momento me he mostrado muy radical frente a esta ley. Frente a la ministra de Celado. Muy radical. No he oído simplemente si escuela concentrada así o no. He ido más allá. No he oído simplemente decir es que tenemos derecho a la educación religiosa. He ido más allá. Hay derecho del ciudadano a ser educado y colaborar con los que realmente tienen la responsabilidad y derecho primordial y soslayable que son los padres. Y no orillan a los padres. Están orillando a los padres. Y eso sucede cuando aquí en España recuerdo hablando con Adolfo Suárez que me decía mira la clave de la Constitución es el artículo 27. les dije a mis colaboradores en la discusión y elaboración de la Constitución en esto no cedáis porque lo que está en juego es esto. ¿Quién educa? ¿El Estado o los padres? Si es el Estado hemos acabado ya. Seguimos con la dictadura todavía. Si son los padres todo es apertura a la libertad y a la democracia. Y ahora también está en juego eso. Por eso digo que no está favoreciendo a ningún ciudadano ni siquiera a los que sean no creyentes o anticristianos incluso. Anti. Porque está impidiendo que esa persona pueda abrirse a esas preguntas fundamentales que necesita para vivir no simplemente para ser un trabajador un instrumento y un engranaje de la sociedad para vivir para ser persona persona que tiene una familia persona que tiene unos hijos persona que se relaciona con los demás persona que junto con los demás construye una sociedad nueva verdaderamente nueva hecha no simplemente de valores hecha de fundamento que son las personas. porque si no hay otra persona no hay valores. Efectivamente. Nos han recibido en un enclave muy especial que es su propio despacho lo hemos pillado aquí trabajando y estamos viendo un Cristo que tiene usted y quería preguntarle que se llama. Este Cristo significa muchísimo. Este es el Cristo que tenía en Japón el padre Francisco Gálvez Utilano como yo que fue asesinado mártir quemado en la persecución religiosa contra los partijanos en los primeros tiempos y una familia de Utiel no sé cómo recibió este este legado y me lo trabajé un día a ser yo al abispo de Valencia me lo trajo aquí un día y rezo mucho ante él porque espero también que pronto podamos ver al Beato Francisco Gálvez San Francisco Gálvez en los altares canonizado. Ojalá y así sea. Y este es el Cristo que llevaba él que bonito por lo tanto ante él antes rezaba y ante él debo rezar yo y ante él rezo por estos momentos por esta España para que sea una España en paz unida con esperanza en libertad donde todos sean respetados y queridos donde todos sean acogidos donde todos verdaderamente sean servidos por lo que son como personas y tratados como lo que son personas personas queridas por Dios y está la prueba de Cristo que muere por ellos por eso para mí este Cristo significa muchísimo por eso lo tengo en mi habitación en mi despacho aquí mismo como también tengo la Virgen de los Desamparados sí ahí lo estamos viendo ha mirado siempre Desamparados no lo olvidemos Desamparados y además también obra la devoción del Padre Jofré que fue quien difundió aquí en Valencia la devoción a la Virgen de los Desamparados en el tiempo de San Vicente Ferrer compañero de San Vicente Ferrer amigo San Vicente Ferrer y crean también una institución modélica desde el siglo XV que es el Colegio de Huérfanos que actualmente está en San Antonio de Benajever digo modélico aquí es una verdadera familia que tiene sistemas pedagógicos muy modernos los más modernos que vive seguramente en la comunidad y es una escuela que ayuda a ser personas libres que viven en fraternidad hay estas familias que viven allí los huérfanos entre ellos se llevan como hermanos todos que se llevan a todos sus hermanos viven en pequeñas casas pequeños apartamentos y al frente de ellos hay un educador o una educadora que hace de padre o de madre y se tiene relación también con sus padres con sus madres los que los tengan eso fue de San Vicente Ferrer y de Beato Padre Jofré Jorges de Padre Jofré Padre Jofré sí ciertamente ¿por qué hizo el Padre Jofré esto? Padre Jofré hizo esto porque veía que apedreaban por las calles a los locos y él fue el primero que se dedicó institucionalmente a los locos creó el primer manicomio del mundo la primera institución al servicio de estas personas trastornadas mentalmente y eran despreciados los últimos los más desgraciados de todos y por eso creó este centro fue que después también iba por la calle con San Vicente y veían cómo nos apedreaban los chicos cosas de niños ¿por qué? porque no consideraban lo que eran aquellos que iban arrastrándose por los caminos y creó esta institución que ya está sigue todavía 500 años más de 500 años hay alguna escuela así en España la Lice va a crear una escuela que haga posible que pervivan centros así imposible se volverá contra ella misma contra ellos mismos por eso luchamos por eso también desde aquí quiero yo recordar al Padre Jofré recordándonos de la Virgen Desamparados es muy muy adecuado ambos San Vicente Ferrer y el Padre Jofré y por supuesto la devoción a la Virgen de los Desamparados tenemos que dedicar un programa entero a ellos porque lo merecen por lo que usted está diciendo porque son instituciones centenarias que parece que se ha olvidado porque hoy lo vemos muy normal todo ello pero que no lo es y que gracias a la Iglesia hay perdido porque además estas instituciones fundadas en aquel siglo no son anquilosadas yo digo que es juntamente con varios colegios que hay en el puerto aquí de los Césanos o en Marcherienes instituciones más progresistas más modernas de la comunidad por tanto si vamos a ser modernos nosotros todavía más ¿modernos por qué? ¿dónde está la modernidad? en el aprecio al hombre a la persona humana eso es la modernidad eso es la clave de la modernidad y la razón ¿qué es lo más razonable? la verdad y la verdad ¿qué es? el hombre como Dios la ha querido como es en toda su racionalidad en toda su capacidad de derechos fundamentales y de respetar los derechos de los demás y hacer el bien efectivamente respetar el derecho del hermano justamente los colegios de Marcherienes lo que hacen es ayudar a los más vulnerables darles oportunidades que no tendrían en ningún caso y eso lo hacen los colegios diocesanos no lo hacen otras instituciones ni gubernamentales gubernamentales no las hacen ciertamente ¿cuáles son los colegios más avanzados de más progresismo de más progreso aquí en Morelia? Marchelenes en las estaciones en las estaciones de San Prados de Nazaret en las estaciones de Los Ángeles del Capañal que me saquen otros colegios igual simplemente digo igual no digo superiores tendrán muchos más ordenadores tendrán muchas más técnicas todo técnicas muy bien perfecto pero personas que duquen a favor de los más débiles que incorporan en esto a sus padres y que le den a sus padres también su tarea educativa a ser libres efectivamente Antonio le agradecemos muchísimo estos minutos que ha dedicado precisamente la educación que sabemos que es una de sus prioridades porque sin educación no hay libertad y formación de la persona y además le digo también que sin educación no hay evangelización evangelizar es hacer hombres nuevos con la novedad del evangelio de la persona humana querida por Dios o también educar es enseñar un nuevo estilo de vivir eso es evangelizar y educar que es eso un nuevo estilo de vivir y educar que es eso hombres nuevos una sociedad y una humanidad verdaderamente nueva ahí estamos y por eso apuesto y por eso lo digo de aquí de la cámara de televisión lo seré con uñas y dientes contra quien sea no contra quien sea defendiendo a los niños a los adolescentes a la sociedad a los hombres y los niños no vale Gracias.